¿Qué es el palomo de pica o deportivo? Que pertenecen al Deporte Federado según el Consejo Superior de Deportes. Son palomas de raza, en este caso es la colombicultura, que se dedica a la tenencia y cría de palomas de raza, en contraposición con lo que ya veremos en otro vídeo, que son las palomas mensajeras, que se dedican a las carreras. Estos son animales domésticos de compañía. Bueno, os preguntaré por qué va pintado. Todo va pintado porque es un palomo de competición y cada propietario de estos animales los pinta de un color en función de lo que a él le apetezca para poderlos distinguir al vuelo. Bien, estos palomos sufren una infinidad de maltratos que ahora os vamos a contar a continuación, pero antes queremos dejaros las cifras de lo que supone esto a nivel estatal. En España en 2016, según el Consejo Superior de Deportes, había en torno a 25.000 licencias. Esto es 25.000 personas federadas que tienen este tipo de palomas. Supone alrededor de unos 2 millones de palomos de este estilo en tenencia en manos de particulares. Si contamos el deporte no federado, pues podemos contar que hay el doble, es decir, 50.000 personas que tienen este tipo de palomas. Bien, vamos a tener competiciones a nivel estatal, autonómico, provincial y locales de club. Entonces tenemos la Real Federación Española de Colombicultura que organiza el campeonato final, que por ejemplo fue el mes pasado en Badajoz en un pueblo. Y allí se van a juntar 100 palomos macho y se va a soltar una hembra. Si tenéis curiosidad podéis ver el reglamento que es público y no sé si entenderéis nada porque es una competición muy absurda en la que se sueltan los 100 palomos que van a perseguir a la hembra. Durante esta competición los palomos desesperados persiguen a la hembra, se pelean entre sí, pegan a la hembra, la hembra finalmente acaba en el suelo escondiéndose como puede de 100 machos que la persiguen desesperadamente. Durante estas competiciones a veces muere la hembra de la paliza que recibe, a veces mueren machos que se pelean y por supuesto se pierden palomas que como no saben sobrevivir en libertad acabarán disparadas, atropelladas, enfermas, muertas de hambre, etc. Entonces, bueno, esto es solo las competiciones, pero su maltrato es permanente desde su tenencia. Vamos a empezar hablando de los machos. Los machos viven en unos cajones de palomos, se denominan así, que son más o menos tamaño folio, cerrados, general sin luz, durante todo el día, toda la semana, salvo en los momentos que su dueño decida que tiene tiempo para entrenarlos. Estos palomos entonces van a estar sometidos a un maltrato físico por estar en estos habitáculos tan pequeños y sobre todo psicológico porque lo que se está buscando es mantener al macho aislado de machos y hembras para que esté permanentemente en celo. Ya sabéis que las palomas tienen pareja de por vida, esto no es un comportamiento natural en ellas. Estar en celo, salir desesperadas de un cajón y pelearse con todo macho que encuentren y perseguir desesperadamente a una hembra. Ellas son eminentes sociales y necesitan vivir con una bandada y sobre todo con su pareja, no vivir aisladas de manera permanente. Este es el primer maltrato que sufren los palomos durante su día a día. Además, evidentemente, si un palomo no sirve, pues se deshacen de él y durante los entrenamientos se pierden muchos y, como ya hemos dicho, su destino va a ser acabar muerto, por ahí tirado en algún sitio. Bien, ahora hablamos de las hembras. Las hembras son menos, nos preguntamos dónde están el resto de hembras, ya que si tienes pichones, en general el 50% son hembras y el otro 50% son machos. Estas hembras no se pintan. Normalmente para las competiciones se les ponen dos plumas en la cola pegadas blancas o dos plastiquitos para que los machos las reconozcan y viven también aisladas. Se les fuerza la cría con el que ellos consideran y cuando ellos consideran y sufren este maltrato de palizas permanentemente por parte de los machos, que es un comportamiento nada natural en una palomace de eso, ¿vale? Entonces, bueno, para nosotros esto evidentemente no es un deporte, aunque sea considerado una molaría deportiva hoy por hoy, lo tenemos denunciado y está en trámite, pero bueno, podéis ayudarnos firmando la campaña Chincha al respecto y leyendo más en nuestra web sobre los palomos federados, tanto mensajeros como deportivos. En general, estos palomas son palomas buchonas, porque son así como bellas de buche y grandotas. Y bueno, ¿qué más os podemos contar sobre ellas? Pues bueno, un dato muy importante para nosotros es que cuando recogemos un palomo de estos, aparte de estar en muy mal estado, necesitamos hacerle rehabilitación no solo física, de las enfermedades sin nutrición que traen, sino además psicológica, puesto que no sabe vivir en grupo en un palomar. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que rehabilitarle y poco a poco ir rebajando esa agresividad que tiene con hembras, con machos y discapacitados para que pueda convivir y hacer una vida normal. Normalmente se tardan alrededor de dos o tres meses en rehabilitar uno de estos palomos para que recupere un comportamiento natural. En cuanto lo recuperan, suelen ser de hecho bastante más bondadosos que cualquier otro palomo, son muy fieles a su pareja y no dan ningún problema una vez que les ha rehabilitado. Tenemos que recordar que las palomas de raza son animales de compañía, por lo cual les aplican las leyes de protección del animal de compañía. Independientemente de que tengamos, por ejemplo, como Murcia, Valencia o Canarias, una ley específica para regular la actividad de colombicultura colombofilia. Independientemente de esa ley, le aplica la ley de protección del animal de compañía, como el que dice Mascotas. Nosotros estamos exigiendo en la campaña Change y nuestras denuncias que se regule esta tenencia de palomas federadas, pero que se regule bien las condiciones en las que viven y haciendo hincapié, por ejemplo, en los palomos deportivos, en que esto no es ni más ni menos que una competición absurda, no es un deporte y en el que los animales se pelean. Y como ya sabéis, en las nuevas leyes de protección animal, que están renovando las del siglo pasado, como en Madrid o en Galicia, etc., las peleas de animales ya no solo están prohibidas entre perros y gallos, sino las peleas entre todo tipo de animal de compañía, que es el caso de este tipo de palomas. Así que esperamos poder solucionarlo y que deje de haber por todo el país pequeños palomares y reductos en cajones en medio del campo donde se está maltratando este tipo de palomas de manera sistemática. Ah, bueno, una última cosa. Podéis entrar a YouTube a ver las competiciones, puesto que están grabadas. Ponéis competición palomos deportivos y veis en qué consiste lo que es en sí mismo la competición y para ver cómo viven podéis poner en Google cajón, comprar cajón deportivo palomos de pica y así veis en qué habitáculos les tienen durante todo el día.